Muy bien amigos, y continuando pues con la programación, ya tenemos ahora a un grupo que nos acompaña en esta linda mañana, pues para ponerle un toque también de música, ¿no? Pero ya tenemos como invitados a la orquesta Punto Latino. Chicos, buenos días, bienvenidos pues en familia. Buenos días, Felicita, ¿cómo están? Cuénteme un poquito, Punto Latino, ¿qué tipo de música es lo que más toca? Bueno, en sí la orquesta es una orquesta universal, como se diría, ¿no? Toca de todo, pero en sí el fuerte, por las voces que hay, es cumbia. ¡Qué bueno! Entonces ahí para todos los gustos. Para todos los gustos, ¿no? Tocan cumbia, salsa, merengue. Y también reggaetón. Uy, no, reggaetón, porque la mayoría de orquestas tocan de todo, pero reggaetón nunca lo tocan, ¿no? Y a veces lo piden en las clientes. Sí, lo que pasa es que generalmente eso piden cuando son quinceañeros, fíjense, en momentos no hay gente joven, no se pide eso generalmente. Pero es muy bueno también que toquen todo tipo de música, así que todos los géneros, todos pueden bailar con ustedes y pueden gozar con Punto Latino. Me comentaba que ya tienen un año ya de formado. Así es, un año casi ya, ¿no? Un año casi de formado. Esto nace en sí con... Lo que pasa es que generalmente éramos tres amigos, que nos juntábamos siempre... ¿Quiénes son los fundadores? ¿Cómo así? Somos los dos. ¿Los dos? Los dos. Lo que pasa es que en sí nos juntábamos generalmente cuando había una fiesta familiar y sacábamos el piano un poco y la batería, ¿no? Y sonaba bien, sonaba bien y decimos, ¿sabes qué? Hay que mandar esto como algo mejor, ¿no? No somos aficionados, tenemos voces para dar mucho más. Qué bueno, chicos. A ver, ¿me dicen sus nombres para conocerles un poco mejor? Bueno, yo soy Aldo del Carpio. ¿Alto del Carpio? Yo soy Giancarlo Méndez. Mi nombre es Gianpol Tante. Gianpol, entonces son los tres integrantes, pero me dicen que va a haber uno más que va a ser Luis, ¿no? Luisito, sí. Luisito va a estar debutando nosotros el sábado. Él es generalmente conocido, él es el futuro, perdón, el actual, es el compromiso de Lucía de la Cruz. Él va a estar debutando el sábado con nosotros en Minca, este sábado, a partir de las 4 de la tarde. Muy bien, pero él no es el único conocido, ¿no? Porque Luis es ya conocido por ser pareja de Lucía de la Cruz, pero ustedes también por aquí me comentan que Giancarlo fue el ganador del concurso Buscando una Nueva Voz del Perú, del programa Amor, 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 ¿no? Sí, del programa Amor, Amor. Estuve ahí, ¿no? Concursando. ¿Qué tal la experiencia, Giancarlo? Una gran experiencia porque aprendimos de todos, de todos un poco, hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y ya pues, se gana la experiencia también ahí. Qué bonito, ¿no? Y por aquí veo también que Gianpaul es cantante y también estuvo en el concurso en Carlos Álvarez. Así es, estuvimos haciendo, estuvimos participando en el concurso de cumbia. Primero fue un homenaje a Néctar, luego un concurso de Buscando la Voz de la Cumbia. Tuve la suerte de salir ganador en ese concurso. También, Anácia. Así es el año pasado. Entonces, son chicos también que ya tienen una rutina, no han tenido otros concursos, han podido salir ganadores. Y ahora nos van a interpretar un tema, yo no fui. Sí, es un temita, era un temita antiguo de Pedro Fernández en sí, era una huaracha. Pero Juan Carlos, un excelente realista, le ha dado una versión para cumbia que está rayando en todos lados. Muy pronto en YouTube, muy pronto también en radio para que la puedan ver. Yo no fui, el que está Punto Latino, para que puedan verlo. Muy bien chicos, ¿y dónde los pueden ubicar ustedes si quieren contar con sus servicios, de repente algún evento especial? Sí, estamos este 21, 28 en Minca a partir de las 4 de la tarde. Está ahí con el super debut de Luis y con Lucía de la Cruz también ahí, también que va a ser nuestra madrina futuramente. Ah, su madrina también va a estar ahí. Futuramente va a ser también nuestra madrina. Bien, y en este caso, cualquier cosa para eventos, contratos, todo tipo de orquestas, todo tipo de música, perdón. Estamos en el 331-0611 o al 989-916-175, Orquesta Punto Latino, para gozar. Muy bien chicos, entonces ustedes son la Orquesta Punto Latino que nos vienen a tener este día de la alegría. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. A ustedes. Este tema, yo no fui, ¿qué género es? Una cumbia salseada. Originalmente era un tema de Pedro Infante, hace mucho tiempo atrás. Luego areacheado, luego lo sacó Pedrito Fernández y ahora es la nueva versión cumbia. Muy bien chicos, entonces vamos a escuchar en el grupo musical Punto Latino para que ustedes puedan bailar junto con ellos y gozar este tipo de música. Yo no fui, que es una cumbia salseada, ¿no? Un nuevo género. Vamos a escucharla entonces un poquito más. Yo también quiero bailar, voy a ponerme por ahí un costadito para poder gozar con ellos. Y espero que ustedes también puedan gozar en sus casitas junto a la Orquesta Punto Latino para todos así juntos poder bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.